queridos queridas en esta ocasión vamos a hacer una receta rápida fácil con pocos ingredientes tomen nota vamos a hacer una gelatina de chocolate vamos a necesitar un litro de leche de su preferencia una cucharadita de vainilla dos sobrecitos de grenetina una taza de chocolate de su preferencia una taza de azúcar puede ser refinada o mascabado o para aquellos que no les gusta este tipo de azúcar vamos a colocar el sustituto de azúcar vamos a colocar nuestro litro de leche y los dos sobres de grenetina en la estufa a fuego lento vamos a esperar que se disuelva muy bien la grenetina una vez disuelta la grenetina vamos a colocar nuestro chocolate y vamos a esperar también que se integre en seguida colocamos nuestra tacita de azúcar vamos a revolver muy bien ese fuego lento recuerden porque si no se cae la leche por último vamos a colocar un chorrito de vainilla o una cucharada de vainilla es al gusto también pueden colocar un poquito más vamos a integrar todo bueno ya tenemos listo nuestro molde y lo que le puse aquí a los que nos encanta y nos fascina el chocolate un poquito en la base del molde pónganle chocolate en polvo y ahora sí vamos a vaciar ya nuestra gelatina listo ahora sí nos vamos al refri queridos queridas ya está nuestra deliciosa gelatina de chocolate déjenme decirles que ya me adelanté ya la probé está muy 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 rica en la consistencia quedó muy bien y coloqué dos sobres de grenetina así que ustedes verán si la quieren más sólida pues lo que ya habíamos quedado le van a colocar tres sobres y aún más sólida le ponen cuatro sobrecitos de grenetina el sabor está de verdad inigualable hola queridos queridas no olviden suscribirse y darle like abrazos